un tomate picadito, un pedacito de cebolla blanca picadita también, un huevito y una rica sardina ahora vamos a ver que lees a mi gente, bienvenidos a la cocina mamaneida donde todo es posible que siempre se me olvida algo, se me olvida la cuchara pero bueno, este, que vamos a hacer, vamos a hacer un rico revoltillo de sardina con estas sardinas son muchas cosas las que podemos preparar miren, de verdad es riquísima, yo las abro y le saco la espinita que trae en medio ya les dije los ingredientes que vamos a hacer, pero en esta oportunidad las voy a sofreír vamos a hacer un revuelvo, si vamos a freír primero la cebolla hasta dejarla cristalizada luego le vamos a poner el tomate para convertirlo así, como quien dice en una salsa así después le ponemos la sardina y de último el huevo con sal, así que ya vamos a estar armando la obra ¿y qué tal? ¿qué tal el día de ustedes? hermoso, ¿verdad que sí? mucho cuidado, recuerden que tienen que ser felices por cualquier circunstancia que estén pasando la felicidad es lo más hermosa que puede haber, que no consigo la felicidad pero si la felicidad la tienes tú ahí adentro de ti si tú estás pasando por una que otra cosa, a veces uno mismo que se buscan las cosas a veces uno que acepta que le pasen las cosas, ¿verdad? entonces tienes que revisarte, observarte y decir si puedo y si quiero, ¿sí? ahora vamos a hacer el revoltijo de sal un pastel dejo para ir a la cocina, para que ustedes puedan ver como estamos haciendo el servicio estamos haciendo la cebolla son cerradas, no olviden la sal vamos a preguntarle si, Ramón, por favor, pásame la sal y le echamos a otro momento, me traigan la sal porque siempre se me olvida todo, papá gracias a eso, bueno, pues no pueden ser tan pelo feo vamos a colocarle la sal al gusto suyo, que le pueden echar bastante, poquita como sí, de seis pero es recomendable que no le eche un uno ok, vamos a agregarle ahora el tomate ¿puedes sentir el olor? no, no, es así, esto es guala, da rechupete KN, una cosa donde tú puedes delicarte uno de rechupete, de papa con pollo así es una delicia, tú también vienes con batacones así que ya sabes, aquí en Ecuador Santa Rosa de rechupete, esto está en KN, lo puedes encontrar miren esta cosa que cosa más rica aquí no le gusta la saldina a mí me encanta la saldina, mira, hacemos una ensalada de saldina también bueno, en esta oportunidad quiero hacerla así frisa también hay una salsa de saldina para que te cuentes, miren, miren como va quedando esto con arepa mmmm, se nos deja con arroz, mmmm, con pasta, mmmm, como tú quieras miren ok, vamos a usar la saldina vamos a pinturar un poquito y continuamos dándolo un poquito de vueltita bueno mi gente ya sabe, la cosa es aquí en Santa Rosa yo sé lo que tú quieres unas delicias de comida, claro aquí está mamaneida unas ensaladas, nada, para que te cuentes ok mi gente, le damos aquí vueltita y dejamos que se vaya secando un poquitico y esto está rico ok mi gente, aquí estamos en el cocinio de la manera donde todo es posible ok, vamos a batir el huevo y bate, que bate ok listo, vamos a agregárselo acá a lo que estamos preparando mi gente hoy vamos a comer saldina dicen que la saldina es de pobre pues yo soy pobremente feliz de verdad que sí pues rico bueno, seguimos revolviendo, revolviendo hasta que esto se seque un poquito miren, miren esta cosa de rita ahora solamente queda la presentación enseñarle voy a servirlo con un poquito de arroz miren, miren esta delicia de plato una comida muy hogareña muy fácil de preparar sé que a mucha gente le parece que es comida de muy pobre pero es bien rica así que yo les invito que la prueben está bien caliente miren, miren como ha hecho un humito pobremente feliz soy este es rico la sardina en todas sus presentaciones es rica se acuerda que hicimos la arepa de sardina también hicimos pasta con sardina que eso es de rico bien rico también hicimos la ensalada de sardina y ahora es que hay cosas de sardina yo como que voy a hacer pura receta de sardina así que ya saben a comer